¿Qué se está haciendo de la posible protección de patrullas municipales a integrantes de los rusos? Primero, es muy lamentable, creo que es un tema que había circulado de las autoridades coludidas con el crimen organizado y de comprobarse esto es algo gravísimo y lamentable es el silencio. Yo creo que lo más grave de esto es el silencio de las autoridades que no nos informan, que no dan un posicionamiento claro. Tengo entendido hoy que me hicieron llegar ya desde el día de ayer y hoy la noticia, hablé con la sindicatura municipal, me comentan que ya hay un expediente abierto sobre este asunto que se está investigando, pero creo que el silencio nos pone más nerviosos, es como si trataran de esconder o trataran de decir que no pasa nada, que todo está bien. Y si no es porque empieza el ruido mediático es cuando salen a declarar, cuando son temas de suma importancia, o sea no podemos engañar a la ciudadanía diciendo que todo está bien. Bueno, hay autoridades que están involucradas en el crimen organizado, esperemos que no fueran el gobierno municipal, en los policías municipales, pero lamentablemente si esto se comprueba pues vamos a darnos cuenta que es verdad. Pero lamentable es que no haya una directriz, que no haya una acción inmediata por parte de la autoridad, en este caso el director de seguridad pública, Pedro Ariel Medivi, y aprovecho para decirles algo. Tiene más de seis meses que está citado a comparecer al cabildo y no lo hace, ¿por qué tiene miedo? La comparecencia es para que ustedes vayan como medios de comunicación, para que vayan los ciudadanos, y para que nosotros como regidores podamos hacer este cuestionamiento de lo que no se está llevando bien. Definitivamente esto hoy nos demuestra que hay una falta de política, de mano dura al interior de la corporación, que le está quedando grande la silla de Pedro Ariel Medivi, y que evidentemente esto va a repercuir en la alcaldesa, porque la presidenta municipal es la autoridad que tiene que llevar la rienda de la seguridad de esta ciudad. Y si esto se comprueba como ya lo están manejando los medios, como se ve muy claro en el video, que independientemente no sé si tenga una carpeta de investigación o no esta persona, porque van a salir en la fiscalía, no hay carpetas de investigación, independientemente no tiene nada que hacer una policía municipal escoltando a particulares a una reunión, a una fiesta, a un convivio privado, después de lo que se presume que era un concierto de un artista. ¿El síndico le dijo, le informó cuántos policías están en una investigación? No, me dijo nada más que se acabaría una carpeta, que está en el proceso de investigación, y que tanto lo hizo él de manera oficiosa como síndico, como ya la propia autoridad, que es la directora de la pública municipal, también le dio vista a este incidente. Entonces, hay un reconocimiento, eso hay que dejarlo claro, por parte de la policía municipal, de que pasó una acción que no debió haber sucedido ante la corporación de la policía municipal. ¿Qué va a pasar si esto se alarga y llega a la siguiente administración con Vega Marín, que ha sido un incondicional de la alcaldesa en la sindicatura? Pues podrá ser incondicional de la alcaldesa, pero aquí tienes que ser primero incondicional a los ciudadanos, y primero está la seguridad, y primero está que haya corporación, que haya elementos, que haya agentes que cuiden a los ciudadanos y que no estén cuidando a particulares, o en este caso, pues lamentablemente no, presuntos criminales que pudieran estar, pues ahora sí que usando recursos públicos y agentes de la policía municipal para protección. ¿Se estará en ese desacuerdo si le pide mi libro el cargo en la posibilidad? Pues yo estoy de acuerdo desde el momento en que pedimos sustitución porque no dio resultados, digo, ahí están los números, podrán jugar con las cifras, podrán decir números alegres, podrán buscar, pero hasta el mismo presidente de la república vino a desmentir sus cifras que traían, se meten a temas de homicidio cuando no es de competencia municipal, pero no le meten a otros temas como el narcomerudeo, como el robo, hoy vemos ya que hay un descontrol en el tema de la criminalidad que ha aumentado en todos los sentidos en la ciudad, pero sobre todo vemos la impunidad y el mal manejo de la corporación, y eso es lo que no podemos permitir, que una persona que tiene un mal manejo o el no control, porque siempre que pasa esto, ah, es un tema aislado, ah, fueron agentes, ah, ya los quitamos, ah, cuando pasó la maestra ya lo removimos, ah, bueno, quiere justificar, ahora sí que se lava las manos en la agencia, en la corporación, cuando él debería tener el control, el conocimiento que agentes están, y sobre todo quienes están en el cuadro de mando, para poder hacer los cambios pertinentes, al no hacerlo, pues formas parte del problema. Gracias.